Entonces, por favor, empiecen con su tarea, chicos, porque la idea es que la terminen acá, ¿verdad? Profe, ¿dónde está mi lapicero? Cinco ratos más tristes. Profe, a todos los que tienen la cámara apagada, sáquenlos. Sí. Un día de estos, así, ¿cómo se llama esto? Solo los voy a sacar así de atrás. Solo apago un segundo la cámara. No, profe, porque es que si yo saco mi cara, me voy a trabar, porque mi conexión está fallando mucho. También, también. Ya terminé, porfe. Arroz con leche. Profe, ya terminé la tarea, era mentira, lo adelanté hace un ratito y ya terminé. ¡Ah, no! Esa risa de... Esa risa de... Esa que acaba de tirar su telepoto. Esa risa de... Esa risa de... Ah, Edgar y Israel Befez son... Sí. No, pero trabajen, chicos, trabajen, trabajen, hagan su tarea. No hay problema, estoy trabajando, entonces que me ríe. Son terribles ustedes. Sí, chicos, recuerden de que, pues, es una tarea y lo que más me interesa ver es el procedimiento que ustedes hacen. Por eso se hace en su cuaderno, hacen ustedes todo el procedimiento, su respuesta, y le toman fotos y lo envían en un archivo de Word. Las fotos. ¿Verdad? Pero sí hay que hacer todo el procedimiento. Profesor, ¿sabe quién fue el que le envió esa tarea? La teoría antes. ¿Sabe quién es? Fue alguien. Eh, perdón. No, yo voy a ir por donde dice convierta fracción. Yo no me profe. Propia a mixta. Entonces, como tengo que multiplicar el de... No, ¿cuál es el de abajo, Profesor? ¿El numerador? ¿El denominador? ¿El denominador? Va. El denominador lo tengo que multiplicar para que me dé el numerador, ¿verdad? Para que se acerque o se parezca. Nunca le va a dar igual. Va. Entonces, eh, pero no se puede porque el numerador es más... El denominador es más grande que el numerador. Ajá. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué profe? Lo reduzco. ¿Qué piensa usted? Estoy pensando en pancakes. ¿Se puede o no se puede? ¿11 por 1 puedo? No, porque si usted dice que el numerador es más grande, el denominador es más grande. Ah, vale. No se podría hacer. Entonces, ¿qué? Profesor, ya me cansé de reír. ¿Qué me diría usted? El migrante se quedó seca de tanto... ¿Qué me diría usted? No se puede o sea, si usted dice que no se puede hacer, ¿qué me diría usted? O sea, ¿qué respuesta me daría? No veo un chao. Igual. No, porque si usted misma me está diciendo que no se puede hacer. Con guay, no se puede hacer. Igual no se puede. Vaya, entonces, ¿por qué lo duda? ¿Por qué lo duda? Porque yo estaba haciendo esa y ya me respondieron que tengo que hacer. Muchas gracias. Bueno, chicos, cuando terminen su tarea me la envían, oye. Profesor, espere, todavía no, falta, faltan cuatro minutos, profe. Ya me lo termino. No, profe, no, que termine la clase.